Buenos días chicas 5 de diciembre ¿Cuánto es? Las 8 y media 9 menos 10 de la mañana Y ya está Julia en la guardia Se ha levantado hoy con muchas La bañita del ojito Mucho moquito Pero parece que del pechito está mejor Porque se está tomando Le estoy poniendo los aerosoles Y yo del pechito La he notado mejor Hemos dormido mejor esta noche también Porque no ha tosido Yo no la he escuchado de tosero en toda la noche Y Yo la tosé a las 9 Y cuarto Creo que era una cosa así Y hasta las 12 y cuarto Una cosa así No se despertó Y yo me he acostado a las 10 Y desde las 10 hasta las 12 dormí del tirón Así que eso súper bien Y he descansado Bueno Y durante la noche Pero Pero eso que hemos Yo he dormido mejor Es que anoche estaba Julia Tan cansada O sea tenía como Mi cabeza necesitaba reset ¿Sabéis? Como reset de apágate un rato Y regenerate Porque estaba ya como mareada Tenía fatigas Estaba como Como ida Y Y la verdad es que me he levantado Bastante bien Estoy contenta Así que nada Por esa parte Bien Lo que pasa es que eso que me da penita Ver a Julia así tan Tan penosita Y así Los ojitos y rojitos Y con la gañita Los moquitos Y ahora Se ha levantado esta mañana Diciendo Pa, 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 pa Pero con la borronquita Y todo Y digo Oye mi niña Por favor Que su padre no está Para darle un beso Pero bueno Ya está Paco está trabajando Y yo me voy a poner A desayunar Y A comenzar el día Señoras Bueno chicas Ya he desayunado He recogido la cocina He limpiado el patio Y Hoy miércoles Tengo el día un poco más Tranquilo Con respecto Al lunes y al martes Pero Tengo que hacer cosas Tengo que ir a A la escuela Donde estoy haciendo el máster Porque tengo ya prácticas Que hacer Y estoy intentando llamar Para que me Reserve el aula Porque claro Ahora todos Tenemos que ir Porque Yo no tengo un estudio Fotográfico Súper profesional Y necesito ya Empezar a hacer prácticas Con flashes Potentes Y todo Que yo aquí en casa No tengo Y no me cogen el teléfono Jopetas Y quiero hacer ya la práctica Así que A ver Mientras vuelvo a intentarlo Voy a ponerme a editar El vlog de ayer Y a ir cerrando cositas Ya hoy Por cierto ¿Os acordáis que ayer Abrimos el calendario De Adviento Y venían dos bolitas De chocolate? Pues yo me comí una Y como teníamos retrasado El día 3 también Paco se comió Lo del día 3 Y salieron dos bolitas Y sobró una Así que me la voy a comer No se lo digáis a Femme Cantero Para mí Por cierto ¿Qué tal? Ay, ay, ay Ay, 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 ay Gordo Ay, que lo quiere su madre ¿Y el enano? ¿Qué tal con su cabeza? Chao Ay, 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 el enano Con lo bueno que es A ver Qué calentito Ay, qué calentito Ay, qué calentino Ay, qué calentino Este perrino Tápate tú, hijo Que no te vaya a entrar A ti frío Por ningún lado, ¿eh? Ay, ay, qué chico Romero tiene que estar Un poquito más destapado Porque si no le entra Mucha calo Es que con estas pieles Pues uno vive calentito Ay, madre mía Qué bonito, ¿eh? Estas patitas están bonitas Estas patinines están bonitas Anda, qué maravilla de vida Nada, chicas No hay manera de contactar Con mi escuela Les he mandado un correo Los he llamado 25 millones de veces Y no hay manera Así que me parece que hoy No voy a ir a la escuela Porque no sé si hay sitio, ¿no? Y así que me voy a ir arriba Que por cierto Ya he subido el blog de ayer Donde os habré enseñado Mi nuevo tatu Y... Ah, deciros al respecto Con los tatus y la lactancia Yo consulto la página oficial De lactancia Que es consultada Es una página que consulta Los pediatras y los ginecólogos Para ver si podemos o no Tomar ciertas cosas Cuando estamos dando la lactancia Y con respecto a los tatus Tú pones en la página Tatuajes Y te dice que no hay problema Que te hagas tatuajes Pero que en el caso De que se infecte el tatuaje Sí que tendrías que tener cuidado Porque no todos los antibióticos Se pueden tomar Cuando estás dando la lactancia Cuando se te infecta un tatu Entonces si te tatuas Puedes hacerlo Pero bajo tu responsabilidad Que es lo que he hecho yo En este caso Me he tatuado bajo mi responsabilidad Porque yo ya me he hecho Otros tatuajes Sé cómo se comporta mi piel Y sé que yo cuido bien mis tatus Entonces no he corrido el riesgo nunca De una que se infecte la herida del tatu Así que yo bajo mi responsabilidad He decidido tatuarme Y estoy muy contenta Muy contenta Porque era un tatu que odiaba muchísimo Que había pensado quitarme con láser Pero ya ha pasado el tiempo Ya se me ha pasado un poco Lo mal que lo estaba pasando con ese tatu Y ahora con el arreglo Que me ha hecho Marta Madrigal Que podéis poner en Instagram Arroba Marta Madrigal Tatus Y veis su trabajo Que hace unas cosas Ella se dedica al arte Al tatu floral Con geometría y demás Es su especialidad Y la próxima vez que venga a España Porque ella viene a Sevilla Viene a Málaga Y a otro sitio que no recuerdo dónde Puntualmente Así que si vuelve a Málaga No dudaré en hacerme una de sus rosas Porque son preciosas Y yo quiero tener una rosa De Marta Madrigal Bueno chicas Después de pasar por el baño Y ponerme una mascarilla Una multi mask Me he puesto una mascarilla rosa Que tenía ahí No sé de qué Y otra blanca Y digo pues mira Mientras me actualizo El bullet journal Que por cierto Es miércoles Y todavía no he actualizado El bullet journal De esta semana Y es que ya os digo Los lunes y los martes Son mortales Y hasta hoy miércoles No he podido subir Esta semana Arriba Para organizarme El bullet journal En fin Pues eso Mientras me organizo Un poco el bullet journal Pues Dejo actuar la máscara Y acabo de acordarme Ahora mismo Que mi ordenador Este de aquí Está muerto Justo ahora Que he empezado El master de fotografía Y el portátil No tiene la potencia Que tiene este Que tampoco la tiene La que necesito Pero por lo menos Tiene más Que el portátil Para hacer lo que tengo que hacer Porque ahora estoy trabajando Con formatos De fotografía RAW O sea Formatos Muy grandes Que pesan muchísimo Y mi ordenador Está De vacaciones Navideñas No sabemos Si vamos a poder Recuperarlo Porque tenía tantísimas cosas Que Formateamos El ordenador Y a la hora De volver a darle vida Dijo que no Que el Que el disco duro Estaba dañado Y era como En serio Y no sabemos Si lo vamos a poder Revivir O tengo que salir Corriendo A comprarme uno Espero por favor Que viva Por favor Y después de estar Casi No sé cuánto tiempo He estado arriba Organizando No la semana El mes Me he dejado ya Todo el mes organizado Porque no tengo tiempo Nunca Entonces hoy que tengo La mañana más tranquila Pues me he dedicado A organizar Todo el mes Que por cierto Parece una tontería Pero es que Tengo la tranquilidad Con el bullet journal De que Nada se me olvida Porque está ahí Puesto Entonces Sobre todo Las cosas de Julia Que si Comprar pañales Toallitas Que si algo De la guarde Sé que está ahí Y que no se me olvida Es fundamental Y como cada día Tengo una cosa Diferente Pues que si Los lunes Tengo máster Martes alterno Tengo máster Entonces No sé cuál Martes es Un día suelto Tengo que ir al estudio A hacer fotos No sé cuánto Es como una locurilla Pero que eso Me da la tranquilidad De que no se me olvida Nada Porque abro la libreta Y digo Hoy Tal 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 Esta semana Tal Y todo Ahí súper bien No sé si Algunas de las que me seguís Tenéis bullet journal Y os solucionan la vida Tanto como a mí Parece una tontería Tener que Dedicarle un poquito De tiempo A dejártelo Todo preparado Pero luego Es súper Súper O sea Para mí Es vida Y bueno Me voy a quitar ya esto Esta mascarilla Que está súper seca ya Y Y me voy a poner En breve Con la comida Porque son las Una y cuarto Por cierto Son estas mascarillas Las que me he echado Son de Catier París Esta es para pieles Sensibles Que es la Color Roja Y esta es la Blanca Que es para Todo tipo de pieles La verdad es que Me han dejado la piel Súper Súper Suave Nada va mucho Por ellas Pero es que Súper Suave La verdad Mira Bueno No lo podéis Tocar Pero tengo la piel Súper Suavita Súper Oh Qué maravilla Qué gustoso Aprovechando que estoy En el baño Y que os estoy enseñando Ya cositas Quiero enseñaros Cuál es mi rutina Facial Ahora Normalmente me lo he hecho Por las noches Y cuando me acuerdo Y me da tiempo Me lo he hecho también Por las mañanas Son estos dos Productitos La crema Estoy utilizando Esta Que es de Uriage Es para Es como una emulsión Matificante Que huele súper bien Se seca muy bien Y es justo La textura Que he buscado Toda mi vida En una crema Se absorbe súper rápido Y luego la sensación Es de piel hidratada Pero para nada Pegajosa Ni me saca brillos Ni nada Es súper súper buena Me encanta Y luego la mezclo Con el Boster Que es La cajita Es esta Es el Boster Antiarrugas Y el Hurón De Diadermin Me lo dieron En un evento Y la verdad Es que estoy súper contenta El aplicador Es así Un poco curioso Porque tiene aquí Una tapadera Que ahora mismo Como es de rosca No la puedo quitar Con una mano Y por detrás Tiene como una especie De gomita ¿Veis? Que cuando quitas La tapadera Aprietas por aquí Y sale La gotita Dosificadora Para utilizarlo Se echa De una A dos gotas Con la crema Que utilicéis Pone que no se debe Utilizar solo Siempre mezclado Con la crema De día O de noche Y la verdad Es que me está gustando Mucho No altera Para nada La El resultado De esta crema Y Y Ahora mismo Lo que estoy usando Tanto para de día Como para de noche Y me gusta Muchísimo Ya os digo Sobre todo La Uriase Porque Tiene una Deja una piel Súper hidratada Pero Nada Nada pegajosa Y no ves a cabrillos Que es lo mejor ¿Cómo puede ser Que la casa Haga más frío Que fuera Es que fuera Hace un sol Y entra por la ventana Arriba En el cuarto de baño Un sol calientito Y es que mi salón Es Narnia Ahora mismo Es Narnia Y os comento Porque estamos A Dentro de casa Hace más humedad Que fuera ¿Vale? 63 de humedad Y fuera 60 Y estamos Pues a la misma temperatura En la calle Que dentro 17 grados Y medio Y Estamos en Málaga Señores Ese es el invierno De Málaga Pero yo os digo Estoy segura Que fuera Se está mejor Que la casa Estoy congelada Chicas Decidido Me voy a hacer Porque Paco Hoy no come en casa Así que me hago La comida para mi sola Voy a hacer unos Nudels de arroz Con champiñones Y soja ¿Qué os parece? Y son los noodles Esto que no sé Si los conocéis Que los venden Ya en Mercadona Y están buenísimos Y se hacen Súper rápido O sea Calientas agua La hierves Lo echas Y nada Mueves Tres segundos Y cuando se ponen Blanditos Retiras O sea Es que no tienes Ni que esperar Cinco Ni seis Ni diez minutos Ni nada Son súper rápidos Luego lo echas En la wok Le pones ahí Sus verduras Sus salsas Y listo En nada En minutos Súper buenos además Uuuu Pintaza Estos son los noodles Con champiñones Y tiritas De ternera Una Pera Y agua Bueno chicas Ya he comido He recogido la cocina Y creo que voy a hacer Un poco de infusión Que son las tres y cuarto Que me da tiempo Para Ahora ir en un ratinillo A por julio Que son las Voy a las tres y media Por ella Pero así ya me dijo La info preparada Como estoy dando el pecho No puedo tomar test Así que tengo ahora Una pequeña selección De Infusiones Que puedo tomar Y es que Me compré en Ikea No hace mucho Ahora Unas semanas Esta cafetera Para hacer café Que tiene El péndulo este Que pones abajo El café O las infusiones Y cuando ya llevo Un ratito PAP Bajas Y se queda aquí Todo el líquido Ya infusionado Y Pues eso Fui a una Herbolistería Y me cogí Roibos Que Son así Mira No son Hojas grandes Son como Una especie Más pequeñita ¿Veis? Y con una cucharadita Es suficiente Y tiene un sabor Delicioso Es ecológico De cultivo ecológico Y lo tengo En este Tarrito de Ikea Y le he puesto yo Con mi letrita Roibos Y está súper chulo Así La verdad Y la otra infusión Que tengo Es esta de Ikea Que es Pepper Mint Tea With Cocoa Y es que Esto huele Señoras Ojalá tuviera yo Aquí posibilidad De haceros llegar El odor Porque es que Es una pasada Huele A menta Con chocolate Pero súper agradable Y apetece Un montón Y no tiene nada De té Solo son infusiones De hecho Mirad Aquí viene Infusión aromatizada De frutas Y plantas Aromatizadas